tal amigos del canal este nuevamente aquí trayéndoles un vídeo de cómo realizar un instalador usb en este caso del sistema mac o sierra este el cual tengo yo instalado en la laptop y en mi computadora de escritorio como ya las había mostrado en un vídeo anterior este el proceso no es complicado si se dan cuenta pues estoy grabando la captura de pantalla con el software que viene incorporado en el sistema que es quick time player este se ve un poco anticuado porque pues en esta máquina estoy corriendo mountain lion creo que ni me acuerdo así mountain lion y pues es una computadora que yo compré aproximadamente en el 2013 es un hp pro book 45 30s con un procesador y 34 llegues el ram la verdad pues sigue funcionando bien el sistema lo corre muy bien y no lo insta no lo he actualizado porque no he visto la necesidad de realizarlo la verdad ahorita pues sigo funcionando bien y pues lo principal es de que esas computadoras nos dejan utilizar el sistema de mac a un bajo costo la verdad esas computadoras pues ya son algo antiguas pero todavía son capaces de poder este utilizar el sistema ya si le pones un disco duro sólido este tienes unos 8 gb de ram bueno o 4 pues realmente el sistema se va a sentir bastante bastante rápido ya saben que los discos duros sólidos hacen una diferencia increíble en este caso la experiencia de usuario pero bueno al grano lo que vamos necesitan un usb de al menos 8 gigabytes de espacio uno de 8 gigabytes es el indicado necesitan descargar este el instalador de mac o es directamente la ahora sí que de la de la del apple store bueno el perdón de la app store en este caso este yo hace tiempo compré el sistema en aquellos tiempos que estaba 20 dólares y pues ya ya puedes ir bajando los cuando salga una instalación nueva como se dan cuenta aquí bajé el capital cuando tenía en aquellos tiempos montan lion y después ahora me bajé sierra ya bajé hay sierra también en otra computadora y ya pues son actualizaciones gratuitas en caso que no lo tengas pues puedes encontrarlo en internet ustedes muy bien saben que esas hay páginas que albergan un montón de archivos este solamente ya recuerden que google es tu amigo y busquen las imágenes en dado caso que no puedan pues yo voy a estar buscando algunos links y se eso es lo que tratamos nada de piraterianicos por el estilo este van a necesitar formatear su usb en este caso vamos a formatearlo con la utilidad de disc utility utility y aquí ya tenía el instalador creado simplemente pues voy a eliminarlo verdad voy a voy a crear voy a borrarlo y pues aquí nos da la opción que tiene que ser una en este sistema de obviamente para la app o mac os extender y le pueden poner el nombre que ustedes deseen yo le voy a poner m sierra más por darle un nombre le dan borrar y ahorita se los va a borrar ya va a estar listo no va a tener nada el el usb y vamos a continuar ahora sí con la creación el software que ustedes requieren para crear el instalador tiene que descargar de una página en la cual este tiene todas las herramientas para poder realizar todo este tipo de cosas la página es tonimac86 en esta página ustedes van a encontrar toda la información que requieren los que este los los archivos list o config punto list este un montón de utilerías el instalador aquí me instalas de mí ahora sí que mi conexión a internet está media lenta ya saben que telmex pues como que medio ya fea de repente pero bueno este eso no es bueno para el vídeo porque pues no nos puedo mostrar dónde descargarlo aquí ya lo tengo descargado obviamente verdad pues ya me di la tarea de tener todo listo para así que pues no estés batallando aquí estamos que tengo unibis unibis 2 este es el que vamos a ver es para usar el capitán neto para sierra y esto es para jai sierra en este caso pues vamos a utilizar uno de estos pero pues sin aquí está ya por fin ya ya pudo cargar en la parte donde dice descargas aquí es donde van a encontrar el unibis que es el creador para la instalación del usb aquí lo tengo instalado lo voy a abrir y le vamos a dar continuar nuevamente continuar continuar si aceptan obviamente lo podemos leer pero pues para qué aquí van a escoger su usb ya previamente formateado para poder hacer el instalador y ahora sí el único que te va a dejar instalar en el usb va a ser sierra en este caso lo seleccionas le das continuar y escoges si tu computadora ya tiene soporta uef input mode pues ya son las computadoras más recientes normalmente lo lo pueden hacer sin ningún problema pues seleccionas este si tu computadora aún no tiene esa tecnología pero esa opción pues escoges el modo de legacy input mode yo pues la mía si soporta uef input mode lo voy a seleccionar le damos continuar y aquí si tienes una tarjeta en tu computadora de escritorio en tu laptop sea a ti pues puedes inyectar este este ahora sí que esta configuración de gráficos si tienes nvidia pues igual yo como voy a usar los gráficos integrados este de intel los en este caso el 4000 porque tengo un procesador de tercera generación por la de continuar no necesito seleccionar nada una vez que ya tienes todo listo pues ya tienes verificar la instalar las opciones de instalación voy a ver que aquí tengo mi usb listo la instalación y uef input mode este vamos a continuar el proceso este pide la contraseña la pones y ahora sí la instalación en en esto va a durar aproximadamente de 20 a 25 minutos realmente si dura un ratillo en copiarla al usb en crear la instalación pero una vez finalizada pues realmente ya la van a tener disponible este tiene que ser pacientes ahí dejen las vayan a hacer un lonche una comida yo que sé recuerden tienen que realizar una computadora con el sistema de mac de preferencia puede ser una hackintosh así como la mía o puede ser una mac real si tiene un amigo que pues que les haga el paro pues ahora deja y mero pueden aprovechar como les digo no es complicado y pues es una gran esté una gran forma de probar otro sistema realmente no estoy diciendo que se cambien este sistema simplemente es para probarlo no aquí no vamos a decir que esto es mejor que el windows que es mejor que linux o que linux es mejor que esta otro no simplemente es para pruebas para que ustedes una idea de realmente si les gusta no les gusta de de poder hacerlo simplemente como todos sabemos esto es ilegal realmente tengo que dejárselos de saber e instalar el sistema de mac os es ilegal para las pc es así que pues realmente no solamente al agarrarlo para pruebas y pues para que vean cómo funciona como les digo yo voy a pausar el vídeo un rato porque pues va a durar un buen rato cuando me da redundancia en instalarse en este caso ahorita regreso con ustedes en unos momentos para continuar con la finalización del instalador bueno amigos este al parecer el instalador ya terminó como se dan cuenta que está saltando de felicidad porque ya terminó la instalación te va a decir cuando termine la instalación que pues fue una instalación exitosa ya no más tienes que darle en salir y ya si te das cuenta o se dan cuenta que tienen dos particiones ya la efi donde está el bootloader que es el clover en este caso y pues la instalación de este del de mac os sierra ahora ya lo puedes instalar en tu laptop compatible recuerden tienen que tener los componentes compatibles procesador intel i3 no funciona en procesadores celeron al menos yo no lo he tratado de hacer con procesadores celeron y creo que también hay una unas opciones para hacerlos con los procesadores de amd pero este es más que nada para procesadores intel i3 y 5 y 7 este funcionan muy bien hay unas opciones que si puedes utilizar el ahora sí que el este lo que es los procesadores pentium pero pues tienes que tener tu tarjeta obviamente de gráficos nvidia compatible ahorita pues estamos hablando de gráficos integrados para una más sencilla instalación y sin tantos errores que no de no de este ahora sí que le llaman carnal panic o cosas y que se te crashe el sistema que se te caiga de a tiro por eso siempre se puede recomiendo utilizar procesadores intel este con los gráficos integrados a menos que usted vayan a hacer algo muy intenso pues ahora sí ponerle tu tarjeta gráficos nvidia sino pues para mí los gráficos de interés son suficientes para lo que yo hago la verdad bueno amigos eso fue todo por el momento este después vamos a instalarlo en la computadora vamos a preparar el disco y pero eso ya será en otro vídeo ahorita les agradezco bastante su tiempo este espero les sirve el vídeo como les digo voy a tratar dejarle algunos links en caso que ustedes pues no puedan este bajar la aplicación la el instalador del del app store pues vamos a utilizar otra fuente en este caso la voy a dejar ahí en la descripción este para que ustedes les sirva yo como les digo voy a dejarles el de sierra este en dado caso pues también lo bajo el del capitán que es el sistema anterior que pues algunos sistemas funcionan mejor que el capitán que con el sierra pero realmente no creo si funciona con capitán funciona con sierra si funciona con sierra funciona con ahí sierra pero pues como sierra en el capitán ya tienen más tiempo ya hay más desarrollo hay más que pues yo recomiendo usar esas primeras dos opciones que les estoy mencionando ahorita sería todo por este momento les agradezco mucho su tiempo y estamos en contacto que tengan un excelente día